Música 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 Vamos Diffen Vamos Diffen Dali, dale ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ravine a la gente! ¡Venga la gente! ¡Venga! ¡Venga y a recibir su presa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Viva la bala! 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 ¡Vamos, Isla! ¡Pase, pase, pase! ¡Viva la bala! ¡Vivo Corrales! ¡Vivo Corrales! ¡Gracias! ¡Gracias!